¡Ey! ¿Verdad, Este? ¡Ey! ¡Fargancito! Carrerita de Xotox ¿Vale? Y dice, a ver, baleario de Archena vuelve para Fargan y Blastoise. Insta espero hate, son las risas, díganme por Insta, si quieren más saludos de México. Te lo decimos por aquí Te lo decimos por aquí, sí, que demos más dos al día. Que demos más, dos al día Irene, no sé si estará viendo Irene en el directo. ¿Has hecho ya las otras dos que te pedimos? ¡Hazlas! Daya, Daya sí que está por aquí ¡Daya! Que quiere hacer una serie de, en verde, exponiendo infieles, esclavizando suscriptores Blaster Esclavizando suscriptores para que nos hagan carreras. ¿Qué te parece? Me parece genial Vamos a darle Fargancito. Que por cierto, que me he enterado que la tía esta del del Badabum, se ha ido del Badabum ¿Qué tía? ¿La está exponiendo infieles? Que no me felicitéis Que no es mi cumpleaños Que yo no cumplo años ya Dejé de cumplir años hace tres años Lo he decidido yo He decidido que ya no voy a cumplir años ¡Vamos, hombre! ¡Vuela ratón! Nos dice Venga, Fargan Eh... ¿De qué me suena esta carrera? Porque esta carrera, Braster Eh... La has hecho tú ¿Y tú? Adiós, Fargan No, yo creo que no la hemos hecho, eh Vamos a esperar un poco porque creo que no Badabum se destruyó y era hora Madre mía Vale Esta no la hemos hecho, eh, Braster Parece que sí Pero... ¡Fargan! Escucha, Fargan Dime Mira para allá Joder, Braster Me voy a cagar en tu vida Otra troleada, tú Si es que no paran de trolearnos con el puntito Se ha puesto de moda Se ha puesto de moda Pero le das mejor el puntito Vaya panda de cabrones Me hago los dos de golpe Toma ahí Bueno, qué experto Qué profesional Qué asco Oh, tenemos juguetes, Braster Cago en tu moto Casi me das, Braster Casi Pero no Que te doy un Te doy yo un Un este Cuidado Que esto explota Cuidado, esto es explosivo, eh No, no hagas eso, Braster No hagas eso Que esto explota Déjame, Braster Anda, que no tienes ni idea Vale, vale Lo siento Se me pasa por meter los cinco A ver, espera, espera No, no, no Para, para, para Lo desiento, es tarde Qué asco Ojalá te explote Que se va, inútil Persíguelo Lo tengo No ha explotado No ha explotado No Le voy a golpear, eh Atento Me ha tragado la tierra Braster Que me he caído Me ha tragado la tierra Braster Se ha tragado Toma Un capongo Para armar a Carmen Ahí voy, eh Corre, Braster Que se va No Ha explotado Ha explotado Explotó Que me dejes coger la moto Tomas la cara Tomas la cara Por enfabilado 2-0 Bueno Bueno Que peligro Vamos a terminar Escucha, escucha ¿Qué te parece Si los tiramos todos? Mira Venga Uno Dos Tres Sí, dos Dos docenas ya Tres Vale, hay que disparar A todos, ¿vale? Espera, espera Vamos a juntarlos, ¿no? A todos A todos Corre, métete en medio En medio de esos tres Madre mía La que me van a dar Braster Madre, madre 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 Dios Bueno, bueno Bueno, bueno La feta de la salchicha Bueno Como la que estuviste tú El sábado Pues vamos Sí, sí Ahora esto se ha andado Braster Voy a saltar Genial Vale, ven Ven para acá Te estoy esperando Como me encanta ver Estas fiestas tan extrañas Abraste La fiesta de la salchicha No me lo puedo creer No te rías tanto, ratón Vribón Es un vribón Qué suerte tiene, tío Es que no le da No le da a mi personaje Me ha dado, ¿eh? Me ha dado, ¿eh? ¡Ostras! Y sigue vivo La ratona Adiós, Fargan Si es que es imposible Darte, Braster Que estoy esperando En el mismo sitio, ¿eh? Es imposible darte Vale, lo tengo Dorminadísimo esto Eh, deja Deja el palo de gol Me ha puesto nervioso Me ha puesto nervioso Braster Me ha puesto nerviosito Me ha puesto nervioso Un puertito de hamster Y Fargan ha caído Me ha puesto nervioso Uy ¡No! 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 ¡En el último! ¡Papío! ¡En el último, Braster! ¡En el último! ¡En el último! ¡Y yo tengo el punto! ¡En el último, Fargan! ¡Oí voy! ¡Tengo el punto, Braster! ¡Pero enhorabuena, Fargan! ¡Voy a por ti! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué volteos te has dado tú! ¡Voy a por ti! ¡Me he quedado guapo con unos calzoncillos tú! ¡Qué asco! ¡Que no corras, rata del laboratorio! ¡Me ha sonado un plugin, eh! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡3-1! ¡Una! ¡3-1 para ti! ¡Exacto! Dice 3-1 ¡Vaya ratón! ¡3-1 como el pegamento, como el superlux! ¡Eh, Fargan, Fargan! ¡Dime! ¡A ver, voy a intentar bajar! ¿Tú vienes ya? ¡Estoy yendo! Esto, Blaster, ¿sabes cómo se hace? ¡Dios! Creo que teníamos que haber volado Voy a bajar Te espero yo ahora ¿No te ha parecido que me has atropellado como un Miura? Sí ¿Cómo que es esto? ¿Pero esto cómo va? Me cojo yo la moto ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ponernos aquí! ¡Éstate quieto, rata! ¡Al borde! ¡Qué asco, tío! ¡Es que no sé! ¡Ostras! ¿Te has caído? Sí ¡Ha dado una paliza a Blastercito, me dice! ¡Sí, sí, sí! ¡Inútil! ¡Que me has colado para abajo, subnormal! ¡Qué asco! ¡Porque te has friado! ¡Ay, la madre que los parió! ¡Oh, Fargan! ¡Escucha! ¡No te habréis dado la paliza que ni tus padres te dieron de pequeño, hijo! Pero si te he metido yo en una, ¿qué flipas? A ver, vamos 5-1, eso es verdad ¡Ah, pues listo! Pero la mayoría de veces quedamos 18-5 Sí, de verdad ¡Oh, Fargan! Nada, nada, esto se frena y lo tengo controladísimo Para un experto como yo, esto, Blaster, es el día a día El pan de cada día, Blaster ¡Amén! ¿Tu, Blaster, has ido a la iglesia últimamente? Porque... No, últimamente no ¿Tienes que tener una de pecados, Blaster? Tienes que hacer un pack de... Un pack, eh... ¿Cómo se llama eso? ¡Tesorcismos! ¡Tesorcismos no! Un pack de... De texturas Sí, ahora me entero que estamos en Minecraft Vivo sesionado, Minecraft, Blaster Vivo sesionado Ya te veo Oye, eres bueno en el Minecraft, eh A ver, no te lo quería decir, pero sí Pero en el Ark eres más malo que un dolor en los huevos Bueno, es que no me dejan avanzar en el Ark Es imposible Es imposible Ayer me tiré... ¿Sabes lo que hice ayer en un directo de...? Vuela, Blaster, sé libre ¿Sabes lo que hice ayer en un directo de dos horas y media? Unas escaleras... De caracol Unas escaleras de caracol Y como se ve todos mis directos de Blaster, le encanta, eh Me puse ayer a ver... No sé que te ríes y no ha pasado nada Ayer con el juego digo, va, voy a ver lo que hace este Buah, el ennice... Escaleras ilegales Y digo, bueno, pero ¿y esto? No, pero no me tires Y me hice... Y me hice una caja Una caja, increíble Entonces ahora sí me dieron una caja para... ¿Qué? ¿Esto era para hacerlo andando? Claro, si estoy aquí yo Para hacerlo andando contigo Solo que yo empiezo aquí y tú empiezas allí Uy, vaya... Toma Está súper cargado esto de electrico Está muy cargado, eh Te aviso Ostras A ver, Fargan, escucha, escucha Mira, mira, mira Adiós, Blaster Adiós, Fargan Saluda a tu mamá De mi parte De mis partes Mira, mira, ojo, ojo, ojo ¿Lo tienes? Dominadísimo Estoy vivo Es yo Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde me voy a caer? Cualquier momento bueno para mostrar tus dotes de natación Sí, sí Lo llevas perfecto Te sujeto, te sujeto ¡Inútil! ¿What? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado ahí como flotando el tiro, ¿sabes? ¿Podríamos decir que te ha salido el tiro por la culata? Pues... Algo parecido, sí Y me da, y me da otra electricidad, tío Y me tira Ponte, ponte Ponte esto Ponte la pistola de rayo Y ahora, cuando eso ¡Oh, tío! ¿Te he dado? Sí, tío Pero de lleno Pero pedazo en el cuerpo Así soy yo, tío En plan... Lo tengo Buenísima, ¿verdad? No, gracias a ti Nos llevamos cinco Toma ¡Hala! Que puñetazo, ¿no? Ilegal Eso es ilegal, ¿eh? Como tú me has caído de cara a cosas Pero que las hice por hacer algo Que no había hecho nada de mi casa En dos horas ¡Espera! Mira ¿Ah, quieres coger el punto? ¿Sabes cómo lo podemos coger? Con el truco del puñetazo Sí, 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 sí Venga Venga ¿Verdad? Sí Alain, corre ¡Ya! Malísimo, hijo Es que no has calculado bien Pero malísimo, malísimo No has calculado bien tú la caída Vaya, hombre Si no calculas bien la caída, ¿verdad, Ester? Que no calculo yo bien la caída ¿Ves? Hací mucho mejor ahora Calcula tu bien la caída, tío Una pregunta que tengo, Braster Sí Si la gente pone exclamación Exclamación notifi Le llegan todas las notificaciones del directo Así que poned todos los que estéis en directo Exclamación notifi Para que os llegue Pero luego, ¿qué es exclamación roll? R-O-L-L No tengo ni idea, Fargan Eso lo puede preguntar después Porque yo también lo estoy grabando Esto luego haré un libro Ah, vale Cortinilla de estrella No, hay una cosa que pone Escribe barra roll para lanzar un dado Para indicar el número de caras Añade D4, D6, D8 ¿Qué es eso? A ver, espérate Lo voy a hacer yo, venga Lanza un dado Lanza un dado Voy a lanzar a... Lanza un dado A ver qué te sale A ver Roll ¿Has escrito? Sí ¿Y qué te sale? Dice, escribe roll Añade D4 Vamos a poner D6, ¿vale? Sí Vale Roll Espacio D6 Has sacado un 3 En un dado D6 caras Felicidades Espada Supongo que será para hacer algo Algún sorteillo así rápido O algo, ¿no? Supongo Por ejemplo ¿Quién saque 5? Por el culo de la eco Ahí, ahí, todo el mundo Exclamación notifi Adiós Fargan Voy contigo, bra Has llegado, ¿eh? He llegado, pero muerto Has llegado muerto Venga, pues vamos a llegar normal Si puede ser vivo Sí Vale, lo tengo Qué adelantamiento, chavalote Uy, esas motos peligrosísimas Así que Has ido a palmo por eso Vale, empalmo con el siguiente Oigo, oigo Oigo, oigo Oigo Se me ha escapado, tío Yo lo tengo Tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? Esto es súper sencillo, braster Para unas personas como nosotros Expertos en parkour Chaval ¿Cómo esto? ¿Quieres que lo hagas rápido? Que luego me dices que voy muy lento Atento Tienes tres segundos ¿Cómo te encanta adelantarme por la izquierda, eh, braster? Por la izquierda Nos ponen esto de volar cuando nosotros ya, braster, somos expertos voladores ¿Cuántas carreras de volar hemos hecho? Buah, ¿eh? Te has ido, ¿no? Ostras, ostras, ostras ¡No! ¡No! Que somos expertos en volar y tal Yo he volado bien, ¿eh? Yo estoy dando la vuelta Te has pasado Pero si es una plataforma de la leche, braster Me he pasado muchísimo Muchísimo Vale A ver, voy Voy, Fargan Voy a ver si te doy con la rueda de atrás en el pescuezo Vale Algunas son trampas Solo se puede pasar por una Ahora tú adivina cuál Pero, ¿dónde está? Eh, yo ya he llegado La derecha o la izquierda Ya he llegado Pero ponte que te voy a intentar cazar como un búho Ah, vale, vale, vale Vaya ¿Qué haces? Ratón Pensaba que algunas eran trampas, pero no, se puede pasar por todo Pero, Fargan, si se ven Pero si se ven Pero si se ven ¿Y estas? ¿Cuál se ven? Todas Qué sencillo, de verdad Claro No, tío No, 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 no Me cago en la leche Que tengo que pillar el punto Que no he pillado el punto Me cago en... Píllalo, braster, hijo Serás ratón de cloaca, tío Pillar el punto, braster Pero si te llevas de sobra ¿De qué te quejas? Si te las sabes todas Vaya, vaya ratón, eh Es súper sencillo Es súper sencillo Te han sobrado hasta 14 Buenísimo, braster Eres una rata, hijo Braster, sabía que no te ibas a hacer NF Porque estaba al lado el punto Que estaba todo calculado Eh... A la perfección A la perfección Esto está cortado ya, Fargan Está todo calculado a la perfección, braster A la perfección ¿Vale? Bueno, pues no está mal Este parkour de X No sé qué Muy bien X no sé qué Muy bien, braster Muy bien No sé qué No sé qué